bueno estoy aquí mostrándoos un decadragma de siracusa fijaros qué gozada de moneda y tenemos a la diosa artemisa rodeado de unos delfines creo que se apreciaría en verdad estoy en el museo de la fábrica de manitiembre que no lo he dicho qué maravilla de moneda para algunos esta es la moneda más bella de la historia y esto se apuñó esto es lo más impresionante en el siglo 5 antes de cristo en la magna grecia se ve que ahí estaban los los perros con longanizas y podían hacer monedas tan bonitas como ésta y así a lo mejor se puede apreciar un poquito el impresionante volumen que tiene la moneda tremenda bueno y luego tiene este reverso este un reverso espectacular donde lo haya ahí tenéis a una cuadriga con la victoria alada arriba y la cuadriga galope es preciosísima bueno pues está y luego bueno toda la toda esta vitrina y todas las otras vitrinas de este museo son preciosas pero solamente por mostrar una moneda más aquí tenéis este didragma de rodas esto también es del siglo 5 antes de cristo ya sabéis que los didragmas de rodas he hablado bastantes de ellos muestran al dios apolo y lo muestran de frente una moneda también que a mí personalmente me gusta mucho y usa un diseño digamos y pero el didragma es mucho más raro es más común el tetradragma ahí lo tenéis bueno espero que os haya gustado este breve punto